Miembros del Consejo Coordinador Empresarial se reunirán en los próximos días para entablar temas importantes como el de la inseguridad y la ola de robos imparables que se han desatado en comercios, restaurantes y otras empresas para exigir a las autoridades respuestas ante esta situación, la cual no han podido disminuir, afectando a todos los habitantes de este destino. La inseguridad, sabemos que no es algo nuevo, sin embargo durante estas vacaciones varios de los negocios afiliados a las cámaras fueron víctimas de gente que entró a robar, restaurantes del centro de la ciudad, desgraciadamente se ha vuelto algo común, sin embargo pues queremos ver qué respuesta, qué pueden hacer las autoridades para empezar a frenar esto, porque bueno, si bien ya hoy en día se va a hacer algo común, si no hacemos algo cada día va a ser peor, no es algo que va a ir mejorando, sino al contrario, va a ir empeorando si no se hace algo, entonces bueno, pues de entrada juntarnos, hacer un exhorto a las autoridades, que se revise este tema y a ver qué puede hacer. Así es, sabemos que el gobierno del estado ya mandó patrullas, pero al parecer no vemos que estén trabajando, no están operando ahorita, entonces pues ustedes deben saber en qué estado se encuentran estas patrullas, por qué no están operando, eso es algo que nos preocupa. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landivera. Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landivera.